Y te canta Óscar y Nibardo Carrillo por siempre Oh, qué pochito, rosas, pa' ya y chayú Mamá y pa' recuerdo, tanta y acá pude Oh, qué pochito, comerle esta chayú Y a naipa, huasta, toco y acá pude Penille tienda, pueta, huacer de zama Prenda y onda, ya y acá, toco y acá pude Guaita, Néstor, monta, yo que mampañaba Burla y onda, ya y acá, toco y acá pude Elevo mi canto al Perú profundo Oh, qué pochito, rosas, pa' ya y chayú Mamá y pa' recuerdo, tanta y acá pude Chiripi, guairapi, purigmas y chayay, tanta y acá pude Chiripi, guairapi, purigmas y chayay, tanta y acá pude O qué pochito, comerle esta chayú O qué pochito, comerle esta chayú Y a naipa, huasta, toco y acá pude Penille tienda, pueta, huacer de zama Prenda y onda, ya y acá, toco y acá pude Guaita, Néstor, monta, yo que mampañaba Burla y onda, ya y acá, toco y acá pude Con el mayor aprecio, para ti, Alejandro Zavala, mi hermano César, papá, mi hermano Jesús, suena, mi hermano Cué tu, hè, mi hermano César, mi hermano César, mi hermano Guaita, néstor Cué tu, qué Quítame, cuñén César, mi hermano